Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Saludos queridos amigos, aquí estamos con todos ustedes en este mes de diciembre del año 2017. Esta es nuestra opinión. Cuando un país, señoras y señores, ve como si fuese un barco que va en alta mar en medio de una tormenta, que el agua comienza a entrar por todos los recodos, por todas las rendijas, por todas las brechas, no tiene un destino distinto que hundirse. Siempre, desde hace muchos años, distintos sectores de la República Dominicana han estado insistiendo, hemos estado incidiendo en la opinión pública, tanto nacional como internacional, en referencia a la gran problemática que tenemos por la inmigración ilegal de haitianos hacia nuestro país, lo cual se ha agravado más recientemente con la inmigración de venezolanos que están llegando a nuestro país, cada vez en mayor y mayor cantidad, hasta agotar el tiempo normal que establece la ley para que estén como turistas, como inmigrantes, no formales, personas que vengan a erradicarse de manera oficial, haciendo su proceso de residencia, para adquirir la residencia de nuestro país, que tiene sus procesos legales como todos los países del mundo y que muchos desconocen. Conocemos la situación haitiana, conocemos el colapso que ha sido provocado por poderosos de la República Dominicana y poderosos de las grandes potencias del mundo para lucrarse de la miseria haitiana, conocemos la presión internacional que tienen nuestros hermanos venezolanos, claro que lo conocemos, claro que nos da pena, pero más pena debemos tenernos a nosotros mismos, un país manejado por un sistema absolutamente corrupto, absolutamente embustero, absolutamente mentiroso y absolutamente manipulador, entonces estamos cargando con una situación de colapso económico de la República Dominicana, estamos cargando constantemente con una deuda tanto interna como externa, que solo sabe elevarse, elevarse y elevarse y comprometernos cada vez más a un nivel tal de que estamos rondando casi el 55% de compromiso para deuda del Producto Interno Bruto, lo que automáticamente entraría a la República Dominicana en un país cuya economía entraría en lo que se llama default, que es precisamente que los organismos crediticios internacionales que nos prestan el dinero entrarían a manejar la economía nacional como una intervención porque precisamente el gobierno llevaría a la economía al colapso y tendrían que venir a administrarnos justamente aquellos que nos prestan, que no les salga de sorpresa, que no les caiga de sorpresa, que no sean sorprendidos en 2018 si comienzan a soplar los vientos de que el Fondo Monetario Internacional se vería en la necesidad de intervenir aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible, señores, que conociendo la situación que tenemos, de que tenemos que cargar con nuestra deuda, tenemos que cargar con venezolanos, tenemos que cargar con haitianos? ¿Qué lo lamento por ser la realidad? Entonces, ¿cómo cree usted que vamos a subsistir como país? ¿Qué compromiso tiene el presidente de la República con organismos internacionales que no nos ha dicho? ¿Cómo es posible que la semana pasada desde Brasil enviaran un avión con 44 haitianos que fueron deportados de Haití? Lo cual ha ocurrido muchísimas veces. Oígalo bien, en la República Dominicana las autoridades de migración permitieron que Brasil enviara a Santo Domingo 44 deportados haitianos ilegales cuando todas las reglas, las leyes internacionales establecen que cada persona debe ser deportada a su país de origen. Y aquí el gobierno los sigue recibiendo con las manos abiertas sin hacer absolutamente nada. ¿Qué presión o qué compromiso internacional podría tener el gobierno dominicano para poder seguir vendiendo a precio de vaca muerta nuestra soberanía? Nosotros necesitamos saberlo, porque no podemos pensar, queremos no imaginarnos que se ha cambiado impunidad a cambio de resuélveme el problema de Haití. Tenemos que pensarlo. Meditemos sobre ello. Que Dios les acompañe a donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.